y a todos los que presentaron previamente. Ahora va a dar lugar una breve sesión informativa sobre la revisión del ASO. Invito a Kevin Swift como moderador, a Jorge Villa, Ricardo Patara y a Oscar Robles. Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros para esta sesión informativa sobre la revisión del ASO, el ASO Review. Vamos a repetir un poco otra sesión que hicimos que fue un webinar que realizamos en el día 23 de abril para brindarles información sobre qué es el ASO y el contexto de una consulta pública que estamos realizando ahora en la comunidad de LACNIC. Justo después de esta sesión, vamos a empezar con la consulta presencial en el Salón 6 a partir de las 4 y media. Entonces, por favor, voy a pedirles que si tengan alguna duda o comentario o pregunta al respecto, que vengan directamente a la consulta pública a las 4 y media en el Salón 6. Conmigo tengo unos speakers muy distinguidos sobre este tema. Por supuesto, es Oscar Robles, que cuenta con más de 20 años de experiencia en las estructuras de Internet y en la propia creación de ICANN. Y tenemos también dos de los tres miembros actuales del ASO AC. Entonces, vamos a empezar directamente porque el tiempo es justo. Y mi primera pregunta, Oscar, ¿qué es el ASO? Muchas gracias. ¿Qué vamos si me ayudan con la presentación, por favor? Como ustedes saben, ICANN, quien tiene entre sus funciones algunas de supervisión del sistema de nombres de dominio global, tiene también entre sus responsabilidades algunos aspectos relacionados con direcciones, producto de los acuerdos que hemos tenido en el pasado con ellos. La siguiente, por favor. ICANN, si vemos en la parte inferior izquierda de este slide, tiene tres estructuras de soporte, las cuales atienden los temas de nombres de dominio genéricos, los temas de códigos territoriales, que son los dominios de país, como también algunos le pueden conocer, y también tiene la organización de soporte de números, o Adres Supporting Organization o ASO. Y cada uno de estos tres cuerpos, organizaciones de soporte, tienen a su vez un consejo, un consil. Entonces, cuando hablamos del ASO, AC, estamos hablando del Adres Supporting Organization, Adres Consil. Y ese consejo está conformado por representantes de cada una de las cinco regiones de los RIRS. Tres de ALACNIC, tres de ARIN, tres de RIPE, tres de AFRINIC y tres de APENIC. La siguiente, por favor. Adicional a esta estructura, está también lo que llamamos Number Resource Organization, mejor conocido como NRO. Y básicamente está conformado por los cinco directores ejecutivos de los cinco RIRS. Adicionalmente, tenemos algunos observadores que vienen de los directorios, de las juntas directivas de cada uno de estos cinco RIRS, y conformamos el NROS, o el Number Resource Organization Executive Council. Entonces, tenemos esta organización, que es más bien para efectos de coordinar algunos temas operativos de cooperación entre los cinco registros, temas técnicos, temas de comunicación, como justamente es asegurar que los mecanismos establecidos para la discusión de políticas globales, como es el ASOACE, se mantengan de manera eficiente y relevante dentro de la estructura de ICANN. Siguiente, por favor. Para las funciones o para el rol de la ADRES, Supporting Organization, están definidos en un memorando de entendimiento entre NRO, que también es conocida como ASO, y ahí es donde empezamos con las complicaciones o las complejidades. Y en él se establecen las políticas globales, perdón, se establecen los procesos para definición de políticas globales. Siguiente. Adicionalmente, NRO tiene un contrato de servicios con ICANN, que sucede que es la misma organización, para los servicios de IANA, o para IANA Services. Como recordarán, aquellos que participan en nuestra comunidad de hace más de dos años, en Costa Rica anunciábamos el inicio de este nuevo relacionamiento entre ICANN y IANA, ya a partir de este nuevo contrato. Con lo cual tenemos dos vínculos contractuales, dos documentos que establecen la relación entre ASO, sus dos cuerpos, que es el ASO AC, el NRO S, y el resto de ICANN. Muchísimas gracias, Oscar. Y ahora vamos a retomar uno de los puntos que mencionó Oscar, sobre el ASO AC. Ricardo, ¿cuáles son las responsabilidades del ASO AC? Gracias, Kevin. Son algunas, pero quizás las... Pero antes, creo que hablamos también de cómo está compuesto el ASO AC. Como comentó Oscar, existe un memorándum de entendimiento que se firmó entre NRO y ICANN, donde establece cómo es la composición del ASO AC. Son tres miembros de cada región. Dos de estos miembros son seleccionados, son electos por la comunidad. Y un tercero es una educación del board, del directorio, del RIR en cuestión. Por el MOU, estas personas son seleccionadas para ser parte de un otro organismo que se llama el Number Council, que por el MOU son las personas que van a componer el ASO AC. Creo que tenemos una próxima pregunta. Y ahí son periodos que estas personas se quedan como miembros del ASO AC. Eso varía un poco de región para región, es una política de cada registro regional, pero en un promedio de tres años por persona que se queda como parte del ASO AC. Llegando ahora a la parte de cuáles son las funciones del ASO AC, quizás una de las más principales que les toca a la comunidad de numeración de internet es la supervisión del proceso de desarrollo de políticas globales. Hay políticas para la administración de los recursos de internet que les toca a IANA o PTI ahora que tiene que ver con la asignación de recursos desde ese nivel de la jerarquía hacia los IRS y esas son las políticas globales y les toca al ASO AC hacer una supervisión de que el proceso ha seguido todos los pasos de acuerdo con lo que también está descrito en el Moyu y también es parte de las funciones de la responsabilidad del ASO AC en ese momento bueno desde su creación seleccionar dos personas de la comunidad para ser parte del director de ICAN los asientos 9 y 10 y también como les toca tratar los temas de numeración de internet brindar recomendaciones o sugerencias al board de ICAN en los temas que están relacionados a la numeración de internet muchas gracias Ricardo y sé que de vez en cuando surge un tema en el OSC no sé si Ricardo Oscar quiere dar alguna aclaración al respecto en el OSC perdón el NRO OSC cuál es la pregunta si podría dar una aclaración sobre qué es el NRO NC claro en nuestro acuerdo entre ICAN y NRO establecemos que NRO llena el papel de la ASO sin embargo no es el Executive Council del NRO quien asume el papel de ASO AC sino que ASO AC tiene su propia independencia digamos el ASO AC también se le conoce como NRO NC y a la hora de que hablamos de estas dos estructuras podemos estar hablando de NRO EC que es el Executive Council los cinco directores ejecutivos o el NRO Numbers Council que es lo mismo que el ASO AC quienes participan en el proceso de desarrollo de políticas globales Muchas gracias Oscar por esta aclaración muy recién en el año 2017 2017 perdón hubo una revisión de la ASO realizada por la consultora ITEMS quisiera preguntar ahora Jorge ¿podrías contarnos un poco sobre esta revisión? Sí hola buenas tardes no tengo diapositivas voy a comentarles muy rápido que estuvo pasando los que conocen un poco los estatutos de ICAN igual lo pueden consultar en el apéndice 4.4 se establece la revisión periódica de todas las estructuras estas a los cuerpos de soporte que mencionaba Oscar en su en su principio o sea las organizaciones de soporte y de consultoría y también el comité de nominación o sea estas tres estructuras en los estatutos de ICAN aparece la necesidad de hacer análisis periódico sobre estas estructuras ¿para qué se hace esto? bueno por tres razones la primera es para saber si es pertinente que esa estructura continúe dentro de ICAN lo segundo es para saber si la estructura siendo pertinente que se mantenga dentro de ICAN debería tener algún tipo de modificación estructural para hacerla más eficiente y un tercer momento es que es evaluar si esa estructura cumple con los principios de responsabilidad y transparencia hacia la comunidad o sea a la que se debe esta estructura y entonces bueno esas son las tres razones por las que se hace este tipo de revisión algo importante es que esas revisiones las tiene que hacer una organización totalmente independiente del cuerpo que está bajo revisión y se hace aproximadamente cada uno cinco años es que se establece el periodo en este caso se seleccionó para la la versión del año 2017 se seleccionó una consultora que se llama Items International que es una consultora basada en Francia pero que además cuenta con oficinas en las cinco regiones donde o sea como se divide el mundo de internet y bueno ellos se especializan básicamente en telecomunicaciones y y bueno nuevas tecnologías y estuvieron haciendo esta consultoría que duró aproximadamente seis meses o sea desde febrero hasta desde febrero hasta julio del año pasado esto esta consultoría bueno tuvo varios métodos de trabajo primero revisaron toda la documentación disponible tanto por cuenta del NRO OEC y todos los trabajos de ASOAC estuvieron revisando toda la documentación después estuvieron haciendo entrevistas personales también hicieron encuestas y por último estuvieron participando en la vida digamos de la comunidad de números primero en la reunión eso comenzó en la reunión de ICANN en Copenhague donde estuvieron haciendo algunas cosas y entonces a partir de ahí pues ya comienza el trabajo o sea este trabajo básicamente demandó 18 recomendaciones que esas 18 recomendaciones se marcan fundamentalmente en la revisión de procedimientos la revisión de o sea de algunos temas del del EMOIU que nos mencionaba Oscar y bueno fundamentalmente por ahí van las primeras 17 recomendaciones asociadas a este tema Muchas gracias Jorge y ese reporte con las 18 recomendaciones fue la recomendación 18 que ha querido realizar esta consulta con las comunidades regionales Oscar nos podría comentar al respecto correcto las primeras 17 recomendaciones son muy operativas o de alguna manera las aceptamos y las estamos implementando algunas van a tomar un tiempo llevarlas a cabo algunas caen en el ámbito de autoridad del NRUS que es nuevamente los 5 directores ejecutivos o bien en el ámbito del ASOAC sin embargo la recomendación número 18 habla de evaluar llevar a cabo unas consultas regionales para determinar el futuro de la estructura de ASO y sus funciones su rol a partir de que hace esta recomendación bueno algunos hallazgos de confusiones entre los términos como ustedes pueden apreciar que si bien son simples realmente requieren involucrarse para conocer la diferencia entre ASOAC en REC porque ASOAC es lo mismo que en RONC y toda esta sopa de letras que se vuelve muy confusa entonces lo primero era tendrían que identificamos que hay una falta de claridad o una complejidad en el entendimiento de estos elementos pero también identificamos que hay algunos aspectos que no están claramente definidos en el ASO MOU con lo cual a la hora de que el address council del address supporting organization tiene que tomar alguna decisión si no está claramente definida en el memorándum de entendimiento que se firmó entre los REERS y ICAN esto puede ser complicado ¿por qué? porque no está claramente definido por lo tanto el address council no tiene procedimientos y es difícil que puedan avanzar por lo tanto basándose en esos dos aspectos recomendaba evaluar realizar una consulta regional o cinco consultas regionales obviamente para definir el futuro de ASO sin embargo en esas 17 recomendaciones básicamente lo que más bien en el reporte ejecutivo básicamente el principal hallazgo que se encuentra es que todo lo demás está funcionando bien todos los aspectos que mencionó Jorge respecto a la pertinencia de esa estructura dentro de ICAN al proceso de desarrollo de políticas la eficiencia de esos procesos estaba funcionando bien estos eran algunos otros elementos entonces qué es lo que define hacer la NROC los cinco directores ejecutivos de los RIRS consultar con nuestros respectivos directorios con nuestros boards para ver cómo avanzamos y básicamente lanzamos esta consulta donde ustedes pueden ver en pantalla que tenemos dos grandes funciones o relaciones con ICAN la primera el número uno que es el proceso de desarrollo de políticas globales en esa ICAN participa ratificando esas políticas ellos no evalúan ellos no califican simplemente ratifican lo que el address supporting organization address council define y eso está contemplado en el memorando de entendimiento que se firmó hace 14 años la segunda gran función que tiene ICAN con respecto a los registros regionales es la operación del registro central de direcciones IP y de recursos numéricos en general para los cinco RIRS y esas funciones están definidas o delineadas en el contrato que firmamos hace un par de años no perdón el año pasado hace dos años con ICAN y de lo que habla esta consulta es de esos otros vínculos que no están claramente definidos de esa relación operativa con ICAN del relacionamiento con el resto de la comunidad técnica para un internet más seguro que requiere a veces establecer múltiples grupos de trabajo seleccionar un representante de la comunidad de números para que nos representen esos grupos de trabajo task forces comités ad hoc y demás que nos represente dentro de las nuevas responsabilidades que ICAN ha establecido o ha adoptado a partir de que es independiente y que ya no le reporta a un gobierno de manera exclusiva necesidades de relacionamiento con ICAN para su vida corporativa o su gobierno corporativo y futuras necesidades de coordinación hacia esos temas hacia lo que se está enfocando esta consulta no hacia la operación del contrato no hacia el proceso de ratificación o de definición de políticas globales Muchas gracias Oscar y creo que este punto es muy importante gracias por contextualizar este enfoque el enfoque de esta consulta no vamos a tocar nada de desarrollo de políticas públicas no tocamos la operación de registro central entonces tenemos un proceso de consulta conformado por múltiples actividades entre Jorge y Ricardo podrían explicarnos cómo se realizará este proceso aquí en la ACNIC El proceso de consulta es muy importante o sea uno de los objetivos de la consultoría es justamente crear mecanismos de canales para que las personas de la comunidad de internet puedan participar y opinar cualquier persona interesada en los temas de gobernanza de internet numeración de internet específicamente puede participar es un proceso abierto se creó una lista de discusión les decía que habría pasado y este va a ser uno de los mecanismos quizás más más fácil para colaboración vamos a tener la sesión ahora pero después de aquí la lista será uno de los principales canales tuvimos ahí la sesión bueno estamos teniendo ahora la sesión informativa tuvimos el webinar y enseguida a las 16 y 30 aquí en la sala 6 vamos a seguir con una sesión donde la idea es en un grupo un poco más pequeño que ese ahora las personas tengan oportunidad de opinar de preguntar entender cuál es el proceso y cuáles son los principales puntos que hay que estudiar y inicialmente la consulta queda hasta el 26 de mayo bueno gracias Ricardo creo que has mencionado todo ahora cuáles son los desafíos que prevé cada uno quisiera darles como un minuto para comentar los desafíos que prevé empezamos con Jorge si o sea esto es un proceso o sea como todos los procesos de consulta yo creo que el principal desafío es no perder el enfoque hacia lo que queremos lograr o sea mantenernos enfocados y que todas las personas que puedan aportar que aporten su conocimiento sus ideas y que todo eso permita llevar digamos o sea que la región tenga una voz fuerte en este proceso y y que sea algo que después nos permita comunicarnos con las demás regiones y lograr un proyecto ya final bueno uno de los principales desafíos de esta consulta es la complejidad del tema y quizá el poco interés que despierta porque realmente no es nada sexy el hablar de estructuras corporativas y toda esta sopa de letras sin embargo es importante porque tiene que ver con nuestros mecanismos de participación que tanto defendemos en estos foros entonces si bien sabemos que no es del interés de todo el mundo por eso hacemos esta segunda parte en un salón más pequeño si vamos a mantener los mecanismos de participación abierto y de registro es decir todo se va a transmitir vía web la sesión va a haber traducción simultánea alguien la puede revisar después para cualquier interés y consulta entonces más allá de que sabemos que no es de los temas más interesantes desde el punto de vista de ingeniería y técnico si es un aspecto relevante para nuestra vida como comunidad para nuestros mecanismos de participación bueno gracias Jorge gracias Oscar y ahora para terminar esta parte o sea esta sesión informativa la última pregunta que pasará después de la consulta pública bueno esta nos la saltamos este quizá lo platicamos en la sesión de consulta que pasará la respuesta corta es no sabemos porque no sabemos que nos puedan comentar que inquietudes puedan tener pero hay diferentes caminos yo les voy a platicar más o menos los dos espectros o más bien los dos extremos del espectro que vemos de posibles caminos la posibilidad es que en nuestra región identifiquemos aspectos complementarios a las otras regiones es decir que no sean conflictivas con las otras regiones y la implementación nos corresponda a los cinco directores ejecutivos de los otros RIRS y la implementación se va a tomar algún tiempo pero básicamente ahí termina la consulta otra posibilidad es que efectivamente las propuestas de alguna de las regiones sean conflictivas en ese proceso o ante esa situación en ese escenario vamos a tener que llevar a cabo un proceso muy parecido a lo que sucedió con el proceso de transición de IANA cuando creamos el equipo CRISP para la transición que fue conformado por representantes de cada región con el objetivo de establecer un consenso obviamente una propuesta común de las cinco regiones esa es otra de las posibilidades mi expectativa es que vamos a estar mucho más cerca de la primera opción de estar generando ideas complementarias antes que conflictivas pero bueno lo vamos a ver en los próximos semanas en los próximos meses y nuestra consulta puede llevarse tan como decía Ricardo un mes pero si de pronto hay muchos elementos que nos interesa seguir discutiendo y hay interés deseo por mantener esa consulta se puede extender eso no está escrito en piedra bueno pues muchas gracias Oscar por estas precisiones llegamos al final de esta sesión informativa y ante todo quisiera agradecer a mis panelistas aquí por estas explicaciones y quisiera agradecerles a ustedes por estar con nosotros en este momento aunque no sea un tema muy sexy sigue siendo muy importante para nosotros en la comunidad y les invito a seguir con nosotros justo después del coffee break a las cuatro y media en el salón seis muchas gracias 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 bueno vamos por finalizado el espacio del foro técnico de la CNIC y luego del coffee break volvemos con el espacio de la CNIC aprovechamos a recordarles que a los interesados en cómo solicitar recursos o informarse sobre el programa Frida los esperamos en el stand de la CNIC y también a lo largo del coffee break se realizará la presentación de Ufinet y de Netscout Arbor en la sala cinco bueno y nuevamente aquellos interesados en participar en la consulta pública de la revisión del ASO los esperamos en el salón seis muchas gracias